hey todo el mundo soy carotico y bienvenidos a metal eslogan tologia va a ser el cooperativo van a ser bueno todos menos el 2 porque es la misma mierda que el de x creo que con mas cosas y aquí tenemos al que va a ser el cooperativo me llamo carlos y aquí pues nomas para echar lo que es el juego con un amigo usuario de carlos es cscarlos con doble z igual no lo usan pero una si para que te visiten no pero es que no tengo videos ahora si cabrón ok vamos a empezar con metal eslog 1 a ver pruebe el control es que yo estoy saliendo rápido y es que yo estoy saliendo rápido es que salen mejor? si jajaja y arriba agarra eso pues para que no digas Es algo raro Incómodo jugar con este más casi horizontal Bueno, más que nada Cuando estoy apuntando arriba Pero no Pero tú estás con un stick Yo estoy con un pad Igual te vienes a la agarra No, te agarra una piedra No, te agarra Y todo está abajo ¡Garra el carro! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Que no chingan! Que recuerdo de este pinche juego, ¿no? Sí, con esto, sí. ¡No, los prisioneros! Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Ey, machine gun! ¡Ese güey matalo, te va a dar algo! Los amarillos son los que te dan cosas, güey. ¿Los amarillos? Ahí está. Poder cañón. ¿Será prisionero? ¡Cero! ¡Jajaja! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Ah! ¡No vi la balita! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No vi la balita! ¡No vi la balita! ¡No vi la balita! ¡Aaah! hoy no has visto lo de los emultadores que en vez de que pe... agárralo rocket launcher ht el washinga me lo voy a dar rayado ah, chica tome agua agua que granada subete me viene el otro ya no tienes bombas ahi esta miren una de aca se me hace mas facil jugarlo en teclado en teclado la shotgun esto es lo que me gusta de la shotgun salen disparados te da un chingo derribada agárate bomba agárate 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 No tiene utilidad, pero aún así... Se mueve muy lento el tanque para las pistolas. Tampoco te abrió la gloria de sobrevivir. Agarre tu chingadera. Cañol. Agárralo. Me puedo morir. Gas. Ok. Soltar, soltar y soltar. Pero tenemos que dispararle a esta madre. Aquí me voy a poner a FASH. FASH. Agua con el hoyito de acá. Ese que está aquí. ¿Cuál? Ese que está aquí. Ese que le estoy disparando yo, güey. Júbete, güey. Te voy a disparar. Tira granadaso. Esa madre, güey. ¿Qué ves? ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga! Dispararé. ¡Espararé! ¡Ah! Muchos recuerdos. Nada. Es que el 1 no lo sé jugar, güey. El 1. El 1 no lo sé jugar, güey. Tiene mucho que ya no lo juego. Digo, no más jugaba lo que era el 4 y el 3. ¿Cuál era el que salían los zombies? Los zombies en el 3. 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 El 4. El poderoso puede ser Gron Suponme que tienes control wey debe de ser mas pelada ¡Ahhh! ¡Vocan! ¡Vocan! ¡Estoy disparando a la madre de arriba! ¡A la flecha! ¿Qué va a hacer? Me acuerdo que con una granada se tiró ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya con eso! ¡Oprime el A wey! ¡El A! ¡Andale! Si lo imprimimos tío que... Es que es el 1 wey El 1 casi no tiene buena jugabilidad ¡Aquí tienes que saltar! ¡Saltar! 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 ¡Tatán! ¡Deja de moverte mierda! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ya? ¡Ah, me dio! ¡Ahhh! ¡No, no tiro en la pistola! ¡Vamos arriba! ¡Ah! ¡Por aquí nos da mal! ¡Esperate! ¡No me dices esta madre! ¿Ya? No ¡Puta madre! ¿Ya? ¡Ahhh... ¡Llega! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! No entiendo para que están esas madres arriba Entonces Ah ya Eh 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 Ah 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 No malgasten las bombas Aguas Bombitas arriba Lo que te aguante el tanque yo ni pedo Aguas Bomba Aguas 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 Este toca Jajaja Aguas Pumas Agsehen Archen Aguas ¿Qué? ¿Qué? ¿Son escopetas? Qué cañón, güey. ¿Qué? ¡Muérate! ¿Qué? ¿Qué?